Comienza Hasta yo estoy impresionado ¡Gracias! Abatidos consecutivos Rastreador Los dioses han intervenido Faltan 1.500 favores Nuestro triunfo está asegurado Ailis Rastreador chet Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro intento ¡Marquero! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Vamos! ¡Faltan mil favores! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Los dioses han intervenido! 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 ¡Tu habilidad es innovadora! ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! ¡Los dioses han intervenido! 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 ¡Los dioses han intervenido!